Música Exijo mi derecho a vivir una vida libre de violencia. Tengo derecho a decidir de forma libre sobre mi cuerpo. Soy una mujer que toma sus propias decisiones. Mujeres despertemos, usemos nuestro poder. Nuestro poder es la vida. Que generamos luna con luna. Música Desde la tierra adentro Se eleva hasta el cielo La fuerza de este canto Que prevalece por todos los tiempos Música Música Haciendo, aprendiendo, viviendo día con día La vida sigue corriendo el tiempo Y con amor ofrenda Este canto que mantiene nuestra fuerza eterna Música Somos mujeres Disfruta la vida recuerdo mi poder Música Soy dueña de mi cuerpo, mi mente y mi alma Soy mujer creadora de una nueva realidad Creciendo, aprendiendo, viviendo día con día La vida sigue corriendo el tiempo Y con amor ofrenda Este canto que mantiene nuestra fuerza eterna Música Desde la tierra adentro Música Se eleva hasta el cielo En este canto que mantiene nuestra fuerza eterna Música Creciendo, aprendiendo, viviendo día con día La vida sigue corriendo el tiempo Y con amor ofrenda Música 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 Este canto que mantiene nuestra fuerza eterna Música 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 Música